Uncharted 3 Ahí podéis ver que estamos en PS5, en el menú, vale Bueno, nos quedamos aquí, ya sabéis que a Charlie en el capítulo anterior Talbot le ha lanzado una especie de dardo venenoso Que tiene pinta de ser alucinógeno y ahí nos quedamos Vamos camino de la cripta, así que continuemos por aquí A seguir viendo la aventura, nos está gustando mucho, ¿verdad chavales? A los que estáis siguiendo la serie, que sois poquitos por cierto Darle una oportunidad a hombre, que es una serie muy divertida y muy buena Venga colega, vas bien Venga Charlie Por cierto, Charlie se parece a Jason Statton, ¿verdad? El actor que hizo la peli de Megalodon, por cierto Seguid adelante, yo lo cuido Bueno, ha hecho muchas películas Jason Statton Pero así reciente que haya visto el dos Megalodon Dime, se está... se está cerrando ¡Ay Dios! Se cierra, se está cerrando Se cierra Basta ya, basta, 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 basta No puedo No puedo No puedo respirar Tengo que... no puedo respirar Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir Tengo que salir, tengo... Tranquilo Charlie, tranquilo A ver, ¿qué vemos por aquí? Pues una crita, ¿qué esperabais ver aquí? No, 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 no Charlie, venga, solo una vez más No lo permitiré Bueno ¿Pero esto qué es, tío? Mira, te voy a tener que dar un palcayas, ¿eh? ¡Vama! ¡No hagas eso! ¡Quieres un chufleto, te doy un chufleto! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena! A ver... Me está poniendo la pila, ¿se es el Charlie? ¡Vale, ya de tonterías, eh! ¡Vale, ya de tonterías! ¡Calmate ya! ¿Te calmas o te calmo? Necesitas un tranquilizante, Charlie, ¿eh? Necesitas un tranquilizante Escucha Joder Escucha ¡Estás muy pesado, Charlie! Estás muy pesado ¡Joder, si le he dado ahí! ¡Charlie, no! ¡Para! ¡Nater! ¡No! ¡Dios! ¡Charlie! ¡Lo va a matar! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No, que vas a... ¡No! Charlie, vas a matar a Nate Tienes que escucharme, vas a matar a Nate ¡Charlie! Dios Tranquila Ya, estoy bien Ya, estoy bien Nate, Nate, lo siento mucho Ya, lo siento Estamos en paz Un momento ¿No irías? No irías a dispararme, ¿verdad? Como a un perro rabioso ¡Caray! Venga, otra vez Pero yo iré primero ¡Mierda! ¡Sígueme! No, no te pienso dar la espalda todavía Tú delante Genial Y antes de que me dé cuenta Me pondrás una pistola en la cabeza Y me hablarás de conejos ¡Eh! Sed buenos, chicos Sí, venga Ya casi estamos Venga, seguíamos adelante Nos estarán buscando Bueno, no se lo tengamos mucho en cuenta, Charlie Porque ya sabéis que ha sido víctima del Del veneno de Talbot Bueno, veneno O sustancia No sé Algo Algo tenía ese dardo ¿Qué vemos aquí, chavales? Una bola del mundo, parece A ver Bueno, sí A ver Ahí se puede hacer algo Vale Hay una rejilla Algo tiene que caer ahí ¿Qué es eso? ¿Qué dispositivo es esto? Ah, mira Aquí parece que hay una manibela ¿Vale? Sully, ve para acá, anda Que creo que te tienes que poner tú allí El agua A ver Vale, yo me puedo colocar En cualquiera de los lados Pero necesito que alguien se ponga allí Si no se ponen Es porque queda algo para hacer Y ha hablado algo Del canal del agua Allí Vale ¿Y cómo llego allí? Hay una cuestión Vamos a mirar por aquí Cuidado Cuidado, Nick Cuidado ¿Una escalera? Vamos a ver A ver, a ver, a ver Pues una, dos, tres, cuatro estatuas gigantes ¿Qué habrá que hacer? A ver Sí Vamos a iluminarlas todas Está indicando en la posición del globo de abajo Una localización en el mundo Vamos a ver Falta una Mira, parece Australia Eso, ¿no? Aquí no llego Tengo que dar la vuelta Voy a hacer un salto No voy a regar Ahí a hacer el borrego Vale, yo he subido por la escalera La que he dejado atrás La última Es increíble Pero los rayos no están alineados con nada Sí, pero allí hay un punto que marca el globo Fijaos A ver A ver Yo soy por aquí Que estaba la escalera Pero he visto que hay un hueco allí Donde está Charlie ¿Le veis? Tengo que dar la vuelta Vamos por allí A ver A ver Bueno, si hay más nichos ¿Qué esperáis? Encontrar una cripta Pues nichos funerarios Mira Esto hay que encenderlo también Hey, hey ¿Es el agua? No lo sé Ah, no Por favor Dime que tú también lo ves Ya lo creo Los veo Que no te toquen Sea lo que sea ¿En serio? Quédate en la luz del fuego ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el brasero Si corro ¿Cómo? Cuando llegue Lo despejaré Si es que llegas Estás loco Lo haremos que corra el agua ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo Quizás puedas encender ese brasero Vale A ver A ver ahí De acuerdo Vale Ahora se supone que tengo que saltar allí, ¿no? Ahí va Lo que otra y vuelve a intentarlo Aquí hay otra Vale Ahora Parece que hay otro brasero allá arriba Podría lanzar la antorcha allí a iluminarlo Me estás pidiendo mucho, ¿eh? Vamos a ver Joder Qué puntería La virgen Vale ¿Y ahora qué? Porque ahí no creo que llegue con un salto Vale Por ahí tengo que acceder A ver Qué tanto A lo mejor hay masito donde pueda lanzarla A ver Vale Ahí se habrá acero Allí hay otro brasero No, pero ahí no llego Voy a ponerla a lanzarla ahí A ver qué pasa Sí, pero es que yo de allí A ver Ah, que hay una cadena Vale, vale Es que no la había visto Estaba a oscuras A la cadena sí llego Eso es Vale Tiene pinta que me tengo que colgar ahí Uy, he saltado muy mal Pero se puede, ¿eh? He saltado mal Vale Pero poder se puede Vale Venga, repetimos Antorcha ahí Saltamos Coge otra y vuelve a intentar Vale, vale Venga Otro lanzamiento maestro Como lo que hemos hecho antes A ver ahí Vaya Esta vez no había tanta puntería Lo bueno es que la antorcha se repone Vale Tengo que darme más ángulo Para Desde aquí va a ser más fácil Eso es A ver ahí Bien Bien Vale ¿Y ahora qué? A la cadena, ¿no? Como antes Vale Vale, espera Nate Gírate, gírate Gírate Ahora sí Ahora sí tengo Vale Ahora me voy a dar más impulso ¿Qué haces? Muérete Nate Van a por ti De prisa Nate Se mueven Ya veo Vale Espacio, despacio, despacio, despacio Venga Aquí el fuego no me hace nada Vale Tenemos un antorcha Vale Esto está claro Que lo tengo que lanzar allí Al otro Brasil Bien A ver Ahí Bien Y ahora la cadena Impulsarme Para adelante Vale Impulso Nate Vale Quieto Quieto, quieto Coge la antorcha La antorcha Hay otro brasero Allá abajo Vale, vale Tranquilo ¿Dónde está? Ah, allí A ver, eso hay que despejarlo Tendrás que encender Ese último brasero Antes de que saltemos abajo Vale Ahí está Vale Y ahora Ahora se supone Que este hombre Me va a echar una mano ¿No? Eso es Allí está su Lee Vamos, Charlie Vamos a intentarlo Venga Allá vamos Vale, el agua está corriendo Para allá Vale Vale No me digas que tenemos que cruzar a nada ¿Qué pasa, Charlie? Oh ¿Al gatito no le gusta el agua? Ja, 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 ja A ver Vale, va subiendo al nivel del agua Vamos a saltar ya yo, creo Venga, no seas venaza Venga, vamos Vale Y ahora habrá que mover esto también Vale, otra vez Ponte ahí, campeón Vale Hagámoslo otra vez Ahora el agua llega hasta la bola del mundo Que está en el centro Y algo ocurrirá, digo yo Funcionó Ha empezado a girar Ahora deberíamos poder girar el clave Vale Vale Parece que esas proyecciones Podrían alinearse con las masas de dios Venga Gíralo A ver Vale, hay que buscar Mira, eso es Australia, ¿vale? Hay que buscar ¿Dónde está Australia? A ver, a ver, a ver Busca Australia Busca, busca A ver Claro, es que este es un mapa Hecho a la antigua, ¿sabes? A ver A ver A ver, a lo mejor ahí No No, no porque da en el mar Eso no es Yo me guío por Digo, Australia Que es la de la izquierda Pero Tenemos que encontrar Una forma que sea parecida Para poder encajar A ver Es que le hemos dado muchas vueltas Esa un poco es A ver ¿Con cuál lo podemos cuadrar? Madre mía Le he dado tantas vueltas Que ya no sé Dónde está el continente No, esto hay que cuadrarlo así En cuanto veamos Una similitud A ver ahí No Eso no va a encajar ahí A ver No Tiene que ser Que pillen los tres puntos En tierra ¿Vale? A ver A ver Espérate A ver ¿Se reinicia la posición? ¿Y el globo? No No A ver Esto sería España Más o menos ¿No? Francia España Es que eso me podía cuadrar ahí Ahí está Muy bien Hay que subir entonces ¿No? Por la misma escala de antes Vaya la que tienen aquí montada Esta cripta Allá vamos Vamos para allá A ver que vemos Larga la escalera Venga Vale Buscamos la tumba de un caballero Como la que vimos en Francia La tumba de un caballero Es buena Estará enterrado con la otra mitad De la boleta Uy ¿Sabéis que te han cerrado chicos? Bueno Hay que buscar la tumba de un caballero Aquí hay una tumba A ver Aparta Pero no Eso no es la tumba de un caballero Tiene que ser una tumba Que se vea claramente La tumba de un caballero Sí Es como el de Francia Asombroso Sí Brillante Vamos a abrirlo Ahí está ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad Sí Bueno La tiene Talbot ¿Qué? Sí Te conté lo de la emboscada en el chato Fue cuando la cogió ¿Para qué nos hemos molestado? Espera Confía un poco en mí Aquí Eso es ¿Lo ves? Y con la inscripción completa Sabemos dónde ir en Yemen Muchas gracias Muy bonito Sí, sí ¿Qué más da? Esto se viene conmigo Muy bien Larguémonos de aquí Buscándolo Tienen que seguir por aquí ¡Mierda! Deben de habernos seguido Pues más vale que haya otra forma de salir Vienen guardias, ¿eh? Mira, ahí brilla algo Un tesorito, chicos Es... Una flor de lis De cruzado Bueno, si tú lo dices Vale, por ahí... Nada Por aquí Vale, tengo munición Desde aquí llega aire, ha dicho ¿Desde dónde? A ver Aquí La pared Eh, venid Sí, sí, siento la brisa Genial, ojalá sea un muro exterior Cede un poco Charlie, ayúdame Sí Chicos, no tenemos mucho tiempo Venga, vamos Muchas gracias Lo acepto Vale, genial Se va a liar un tiroteo aquí Espectacular, ¿verdad? Vamos con el primero Con la pistola Despacito, ¿eh? Que estos caroles Van a estar escondidos por ahí Soltad las armas Ya Va a ser que no Entonces Tenemos un dilema Las fuerzas parecen equilibradas Hasta que lleguen mis demás hombres, claro Los esperaremos Oh, no Chicos Charlie Vaya, maldito sea Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas Que te den Cúter, dispárale No Espera Basta Déjalo ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale Serás hijo de perra Cúter, aprieta el gatillo Encantado ¡Corred! ¡Vamos, chavales! ¡Qué bueno cáter, ¿eh? ¡Joder! Me quedo brillando ¡Vamos cáter, no puede! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos, ¿verdad? ¡Dámelo! Vete a la mierda No podemos hacer nada, chaval Dios es insoportable Oh, cáter Esperaba tanto de ti Sí, claro Es cierto Prometías mucho En fin Bueno Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas Y mira dónde nos vemos ahora Como si estuviera escrito desde el principio ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Charlie! ¡Mierda! ¡Mierda! Dios, mi pierna no la toques ¡Está rota! Ya sé que está rota Mantén la calma, tío Espera Nate Mira esto ¡Qué demonios! ¡Por aquí! Aquí no podemos quedarnos Déjame la pistola Voy a matar a esos cabrones Ni hablar Nos vamos de aquí Venga ¡Arriba! Lo tengo Tú cúbrenos Vale ¡Vamos! ¡No es posible! Le he disparado en medio de ese traje Genial, genial, genial Lo he invierto Hay que llevarlo a un médico Vale Tengo armas ¡Jejeje! A ver Venga Queda uno Ahí estás Pájaro A bajar a coger munición Chavales ¡Emboscada! ¿Emboscada? Pero es que tengo que coger munición No hay otra Bien Tranqui, tranqui, tranqui ¿Quién me estaba disparando, tío? Había uno en un lado, seguro ¡Emboscada! Vale Venga Tomar ¡Perfecto! ¡Jejeje! Me ha tirado esa puñetera granada No, ahí no, Nate Ahí Ese golfo de ahí arriba ¡Joder! Vale, vale Tranqui Tengo granadas Sí Tomar Toma, chaval Que queda el del escudito El del escudito Si apuntamos a las piernas Que no las tiene cubiertas Ahí está Vale ¿Despejado? Vámonos, chicos Cogen munición a... ¡Uy! Un escudo antidisturbios Esto me va a gustar, chavales Pero coge el escudo Campeón de la vida A ver Ah, vale Es que el escudo me ocupa Como si fuera un arma grande Vale, vale, vale A ver A ver Tengo que coger esta Toma campeón Madre mía Deje puñetas La te quito aquí también con las granaditas Venga, fuera Y este de donde sale Venga, champion ¿Cuántos he disparado de escopeta? Tengo siete Mejor este Sí, me gusta más Venga, voy Vale Vamos, chicos Perdón, Charlie Cuidado Hay muchos más La leche Genial Joder, cómo ponen Joder, cómo ponen Confunden Los del escudito Funden, macho Hay muchos más La leche Son falta de granadas El sitio que hay ahí arriba Me lo tengo que quitar Bien, perfecto Quedan los del escudito Claro, si te estoy en la calva Que tiene brazos Vamos a dejar de tonterías ya ¿Te parece? Hoy vamos Ahora voy yo con el escudito A ver si os parece Ahora nos vamos a reír Voy yo con el escudito Tú eres el de las granadas Tú eres el de las granadas, ¿no? Otro con granadas Fuera Esa no la puedo volver Eso es ¿Eh? ¿No? ¿Está todavía? Ahora sí Vale Ahora hay que coger munición, chavales La K-47 No, había por ahí Había la otra metralladora Que me gusta más Que la K-47 Esta Gemmour Ah, solo tiene 11 disparos No A ver Eso Y ahora la K-47 Porque la Gemmour Tiene muy poca munición No hay más, ¿no? Vámonos Por aquí ¿Más golfos por aquí? Sí Qué osado el tío, ¿eh? Se acerca y me pega un ejemplazo ¿Dónde estás? ¿Dónde está el golfo ese? Vale Eh, escopeta no Acá Vale Bien Tienes la mano a tú Munición Aquí nada Aparta, chicos A ver, que va Chloe a toda pastilla Espera, espera, Chloe Tenemos que salir de aquí ya Vamos El bus Cojaremos el bus De acuerdo Sí, eso no llamará la atención Buenos días No apagáis la entrada No vale la pena Vamos a entrar Uno Dos Ya está Sí, sí Muy bien Venga Aquí Eso es Conduzco ya Tú cuídame Bueno Ahí llegan Shuli Sácanos de aquí Los hemos perdido Vale Vale Buscaré un lugar para deshacerme del autobús Genial ¿Te encuentras bien? Sí, de fábula Ha faltado poco Se recuperará No, me refiero a todo el asunto No vale la pena, Nate Dejémoslo correr No, no, no No puedes rendirte Si dejas ganar a esos cabrones después de esto No te lo perdonaré Tranquilo, Charlie No les voy a dejar ganar ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada Bien ¿Cuál es el plan, chaval? Parece que iré a Yemen ¿Te apuntas a venir? Pues claro Tenemos que ver cómo entrar Sin follones Conozco a alguien a quien llamar ¿Quién? Oh, no No, no, no Si tienes algo mejor, te escucho ¿Y sí? Bueno Llama Elena Fisher La gran corresponsal en el extranjero Hola, Sully ¿Qué tal estás, cielo? No Lo siento Aquí está muy mal vista Ah, vale Vosotros podéis ir de la mano No ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias Estás muy guapa En fin, aunque no lo veo del todo bien Gracias a estos permisos podréis pasar la mayoría de controles De acuerdo, gracias No tengo que preocuparme de lo que lleváis ahí, ¿verdad? Claro que no No Ya Al menos de momento Por favor No olvidéis Que ahora sois periodistas Así que intentad portaros bien Ay, ¿crees que podrás? Me parece que lo ha dicho por ti Venga, contadme a qué habéis venido exactamente aquí A hacer una investigación histórica Claro Y por eso tenías tanta prisa Exacto ¿No tiene que ver con tesoros? No ¿Ni con señores de la guerra diabólicos? No Perdona, pero nunca has sabido mentir ¿Qué? Lo que has oído Oh, venga, no empecemos Perdona, ¿dónde está el coche? Está ahí Voy a llevar las bolsas ahora Los veo Nate Todavía lo llevas Sí, lo llevo Ayuda en esta parte del mundo No me digas Te lo digo en serio No te hagas ilusiones Veo que tú también llevas el tuyo ¿Qué? Oh, sí Así que eso es lo que importa, ¿no? Tú no lo entiendes Al fin he demostrado que Drake Mintió sobre su ruta para llegar a las Indias Orientales Hace 400 años él vino aquí ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar No, me refiero a por qué esa obsesión Estoy... estoy preocupada Sí, cuidarme perfectamente, ¿vale? Ahora, no estaba hablando de ti ¿Qué? ¿Sully? Él te acompañaría al fin del mundo, Nate Así que no le pidas que lo haga Venga, no me dejes así ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Si nos dejaras en las afueras de la ciudad sería perfecto No, de eso nada Ahora estáis bajo mi responsabilidad No os voy a quitar la vista de encima Bueno, 10 Investigación histórica Vamos a ver qué vemos por aquí Por si hubiera algún tesorito Que a lo mejor lo hay ¿Quién sabe? Vale, nada Bueno, estamos en Yemen Así que... Vamos a dar un paseo por la ciudad A ver qué vemos Venga, continúan ahí Si queremos seguir la vista de Francis Drake Deberíamos ir al barrio viejo ¿Y esta es la parte nueva? Todo es relativo La ciudad se fundó hace... No sé, por lo menos 3.000 años Bien, pues adelante Un momento, mirad ¿Veis la torre que hay allí? Ahí empieza la ciudad vieja Tenemos que llegar hasta ahí La ciudad vieja Mira Donde hay un tesorito escondido Un broche con una cadena parece, ¿no? Evilla de mano antigua De manto, perdón Evilla de manto antigua Salam Imagínense ahora o algo así Sí, señora No, en serio Hay patrullas de policía por todas partes Y no nos conviene despertar sospechas Claro Atajaremos por el mercado Vaya, vaya Aquí venden de todo Por lo que veo Eh Todavía lo llevo ¿Haln está tierco? Sí, por lo visto ayuda En esta parte del mundo ¿Qué significa eso? Yo qué sé ¿Y? Nada, no se puede No dejan pasar a nadie Vamos a probar por aquí Conozco otro camino Otro camino Otro camino Hotel de turistas Venga, dale, Elena Vaya, pues está cerrado A ver qué tenemos Una escalera que sube Que sube hasta un sitio Pero no se ve muy bien que habrá ahí A ver, voy a probar Si no, no estaría esa escalera ahí para nada Tupendo Más polis Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí Habrá que encontrar otro camino Eh Por aquí Tiene que haber otro camino A ver Sube el contenedor Vamos, sígueme Pues sí, parece que hay otro camino ¿Estáis bien? Sí Ya vamos A ver No sé muy bien dónde me metí ¿Será un hotel? No deberíamos estar aquí Oh, venga Solo es un atajo Estará bien Procurad no romper nada Sí Sí, vamos allá Eh, por ahí no Una escalera Ahí está la torre Vamos bien Chicos, mirad ahí Esos edificios ya tendrían cientos de años en la época de Francis Drake Sí, tienes razón Eh, ahí ¿Sí? Palma ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cater ¿Qué? Espera, ¿te refieres a Charlie Cater? Oye, no hay tiempo Sully te lo explicará todo Un momento Nos vemos abajo Cater, Cater, Cater Vamos a por el talbo de este Que este es un pájaro de cuidado, eh ¿Dónde está el perdió? Ah, ahí, ahí Dejate caer, déjate caer Vale, cierra al final Nuestro amigo ha entrado por aquí A ver Ay, cabrón No podías quedarte tranquilo, ¿verdad? Vengo No todo está perdido Cogerlo Ya salía, ¿o no? Ya salía ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, empezamos Toma, toma Toma Croce de derecha De izquierda Bueno, gorilón ¿Cómo no? Va a haber un gorilón aquí Toma ¿Qué tal? La pata en su parte siempre funciona Pugil implacable Venga Venga Que alguno Vamos Que estoy calentito ya Que estoy calentito Un momento Que estoy repartiendo estopa Vale, buena Toma Ese sí que es un croce de derecha Toma Toma El puño no puede Un jarrón de estos Vámonos Voy, voy, voy A correr, Nate Venga, vamos por aquí De prisa Larguémonos de aquí A ver, ahora qué Por aquí ¿Os importaría ponerme el día? ¿Quiénes son esos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba colaborando con nosotros ¿Dices que estaba? No habrá muerto No, no Chloe y él ¿También Chloe? Sí, pero se fueron cuando Cater se rompió la pierna ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída No sé cómo no se mató Está bien ¿Entre eso y morir abrasado? Yo también habría saltado Eso no ayuda ¿Te importaría decirme Qué estás buscando exactamente? ¿Esto? Ven Se le echa un vistazo Los hemos despistado ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado con la entrada secreta Vaya, esta es mi chica Oye, yo lo bajo ahí sin un poco de material Habla con el vendedor de alfombras ¿Qué hemos visto? El material son armas Y él no solamente vende alfombras Ah, entiendo Oye, Sully Procura tener cuidado por ahí Sí ¿En serio, Nate? ¿Por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido a hacer una investigación histórica Ni tampoco tú Tiene que ver con Marlow, ¿verdad? Sí Pero Quiero que veas esto Por fin lo tengo Y es justo como yo decía Eso Nos llevó a esto ¿Y esto? ¿Nos trajo a qué? A este agujero Bueno Tiene su encanto Venga, admítelo Todo esto te gusta tanto como a mí No Te confieso que ya no me gusta ¿En serio? Oh, de acuerdo, vale ¿Y entonces por qué no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? Solo le quedaban dos Genial Venga, ayudadme con esto Venga, venga Tirozo en un pozo Ha tenido gracia ¿Qué? Es que es un pozo Vamos Vale, chicos ¿Entrada secreta a dónde? ¿Qué hay ahí abajo? Solo hay un modo de averiguarlo Otra no respuesta ¿Esperabas otra cosa? Que genial son los diálogos en este juego, chicos De verdad Recordad El negocio no está en vender alfombras Sino en vender armas De forma comuflada Bueno, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Por mi parte nada más Seguimos el próximo día En un episodio De este Uncharted 3 La tradición de Drake Espero que os esté gustando tanto como a mí Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!